Hola amigos, soy Manuel Carmona y esto es Adventures Game Mysteries Estábamos jugando al carnaval de medianoche Hoy nos toca el capítulo número 7 Vamos a descargar el capítulo para empezar a jugar, a ver cómo podemos pasarlo Vi que el hombre encapuchado corrió en este sentido Uy, me confundí botón Solo tenemos que pasar por la Casa de la Risa No va a ser fácil, conociendo este lugar debe haber millones de ilusiones Ya que estás aprendiendo Bueno, primero sacamos aquí, dice El tiempo no es más que una secuencia de eventos Cogemos esta foto de la Torre Eiffel Vamos a poner esto un poquito para acá Bueno, creo que aquí ya no hay nada más que... Hay que coger, vamos para acá ¿A dónde se fueron los demás botones? Bueno, vamos a entrar... Esta es una foto inusual, puede que se active con esos botones Hay que dar a este... Este cuarto se ve muy normal Excepto porque a alguien en verdad le gusta el color verde Vamos a coger un pájaro Vamos a poner esto aquí Y ahí cogemos otro botón con rayas Vamos a poner este botón aquí Le picamos Y entramos aquí Cogemos una taza de té Cogemos botón con remolino El pájaro lo ponemos aquí Y nos da una letra Nos da la letra A Estos libros son todos verdes Bueno, vamos a salir Vamos a poner el botón de remolino Y vamos a entrar aquí Dice, pasamos por la misma puerta Y este cuarto es completamente diferente Jack, pensé que estarías preparado para las ilusiones Vamos a coger una pantalla de lámpara Ese oso se ve muy solitario Bueno Pues aquí ya parece ser que no nos daban a dar nada Vamos a salir A ver Aquí nada Aquí nada Es un mundo muy loco Bueno Bueno, pues aquí para Vale, aquí cogemos esa rueda Y ahora sí Con la rueda Vamos a ir A este No, a este no Con la rueda vamos a ir a este Y ponemos la rueda donde la bici Y nos da una tachuela O una chincheta Con la chincheta vamos a Reventar los globos Nos da un botón púrpura Vamos a poner botón púrpura Le picamos ¿Qué está pasando? Todo está Todo está de cabeza Cogemos ese oso Bueno Bueno Vamos a salir Y vamos a ir donde estaba el oso Solitario Aquí vamos a poner Aquí vamos a poner La taza Nos da Otra letra Creo que es la letra E A ver Aquí no Aquí vamos a coger Estos libros Ahí había una estrellita en el suelo La hemos cogido A ver Los libros los ponemos en esta estantería Para que nos den Otra letra Y la letra es la G Aquí ya tenemos letra Vamos a ir Vamos a ir al verde normal Vale Aquí está Aquí ponemos el oso Nos dan otra letra La Y parece que es Nos falta una letra Vale Vale Nos falta poner esto aquí Y viene la otra letra Que es la L Bueno Combinando las letras Hay que ponerlas aquí Y la palabra es Legacy O Legacy Que lo tenemos Y nos va a dar el último botón Que es un botón negro Que lo vamos a poner aquí Lo logramos El remolque de Madanzo Astra Está adelante Entramos Y con esto Nos hemos pasado el nivel Bueno Ha sido un nivel Bastante divertido Bastante fácil de hacer Si os ha gustado el vídeo Espero que le den like Si estáis jugando estos juegos Os invito a que os suscribáis Para que no os perdáis Ningún capítulo Y dicho esto Nos vemos en el siguiente vídeo Hasta la vista familia